¿Quieres mejorar tu vida mientras duermes? Este video es para ti. Antes de comenzar este viaje, mi vida era una sucesión de días monótonos y noches inquietas. Me sentí atrapado en una rutina que no me llevaba a ningún lado. Pero un día, decidí dar un giro radical. Decidí dejar atrás el conformismo y buscar algo más. Fue entonces cuando descubrí un camino hacia la transformación, un camino que prometía renovar mi vida mientras dormía. ¿Quieres saber cómo lo logré? Entonces acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y renacimiento. Un día, descubrí un método revolucionario que prometía cambiar mi vida mientras dormía. Una voz dentro de mí me dijo que debía intentarlo, que esta era mi oportunidad para un cambio real. En ese momento, algo dentro de mí se encendió, una chispa de esperanza y posibilidad que había estado latente durante tanto tiempo. Sentí que era el momento de dejar atrás el conformismo y lanzarme hacia lo desconocido. Aunque la idea de cambiar mi vida mientras dormía parecía demasiado buena para ser verdad, algo en mí resonó con la promesa de esta nueva aventura. Era como si el universo me estuviera llamando a algo más grande, a una versión mejor de mí mismo. ¿Podría ser este el comienzo de algo extraordinario? ¿Podría el sueño ser el portal hacia una vida más plena y satisfactoria? Decidí averiguarlo, y así comenzó mi viaje hacia la transformación mientras dormía. Con la ayuda de expertos en sueño y meditación, así como de amigos que me apoyaron en mi búsqueda de bienestar, me equipé con las herramientas necesarias para mi aventura nocturna. Busqué el consejo de aquellos que ya habían recorrido caminos similares y me rodeé de personas que creían en mí y en mi capacidad para cambiar. Los expertos en sueño me guiaron con técnicas probadas para mejorar la calidad de mi descanso, mientras que los practicantes de meditación me enseñaron a calmar mi mente y conectar con mi ser interior. Mis amigos, con su apoyo incondicional, me brindaron la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante cuando los obstáculos parecían insuperables. Con sus consejos, amor y apoyo, me sentí preparado para emprender este viaje hacia la transformación mientras dormía. Juntos, creamos un equipo formidable que me acompañaría en cada etapa de esta emocionante travesía hacia una vida mejor. Decidí dejar atrás mis dudas y miedos, y me lancé de lleno hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar paz y renovación en el reino de los sueños. Aunque el camino hacia la transformación mientras dormía parecía incierto y lleno de desafíos, sentí una profunda certeza en mi corazón de que era el camino correcto para mí. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, dejaba atrás las limitaciones autoimpuestas y abrazaba la posibilidad de un nuevo comienzo. A pesar de las voces de duda que susurraban en mi mente, me aferré a la fe en mí mismo y en el poder del sueño como agente de cambio. Con cada respiración, me acercaba más a la promesa de una vida más plena y satisfactoria. Así, con valentía y determinación, emprendí mi partida hacia el mundo de los sueños, listo para abrazar lo que el destino tenía reservado para mí. En mi camino hacia la serenidad, enfrenté desafíos como el insomnio, la ansiedad y los pensamientos negativos que intentaban sabotear mi viaje interior. Cada noche, luchaba contra el insomnio que amenazaba con privarme del descanso necesario para mi bienestar. La ansiedad se interponía en mi camino, llenando mi mente con preocupaciones y temores irracionales. Los pensamientos negativos intentaban minar mi confianza y desviarme del camino hacia la transformación. Pero en medio de la oscuridad, encontré la fuerza para resistir. Aprendí a enfrentar mis miedos, a calmar mi mente y a reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Con cada desafío superado, me acercaba un poco más a la paz interior que tanto anhelaba. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, nunca flaqueó. Sabía que cada prueba superada me acercaba más a la realización de mi viaje hacia la sanación y el crecimiento personal. Con determinación y practicando técnicas de relajación y visualización, adopté un enfoque tranquilo y resiliente para superar cada obstáculo en mi camino hacia la sanación. En lugar de dejarme llevar por el estrés y la frustración, aprendí a mantener la calma y a enfrentar los desafíos con serenidad. La práctica constante de técnicas de respiración profunda, meditación y visualización positiva me permitió mantener mi mente en un estado de paz y claridad, incluso en los momentos más difíciles. Con cada obstáculo que superaba, me sentía más fuerte y más seguro de mí mismo. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, los veía como oportunidades para crecer y aprender. Adoptar este enfoque tranquilo y resiliente fue fundamental para mi progreso en el viaje hacia la sanación y el bienestar. Me enseñó a confiar en mí mismo y en mi capacidad para superar cualquier adversidad que se interpusiera en mi camino hacia la realización personal. En el punto más oscuro de mi viaje, cuando parecía que todo estaba perdido, encontré la fuerza dentro de mí para seguir adelante, incluso en medio de la adversidad. Me enfrenté a una crisis interna que amenazaba con derribarme, pero en lugar de sucumbir ante el desespero, me aferré a la esperanza y a la determinación. Aunque todo a mi alrededor parecía estar en caos, descubrí una calma interior que me permitió resistir la tormenta. En esos momentos de profunda oscuridad, encontré la luz dentro de mí, una luz pura y brillante. Vamos a las escrituras bíblicas que dijo Jesús en la Biblia Mateo 5.14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña. Nadie enciende una lámpara para luego taparla con una canasta, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, hagan brillar su luz interior a la vista de la gente que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Eso dijo Jesucristo y esto es poderoso y verdadero. Esa luz me guió a través de la tormenta y me dio la fuerza para seguir adelante. Aprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con valentía y resiliencia. Esta crisis fue un punto de inflexión en mi viaje, un momento crucial en el que descubrí mi verdadero poder y mi capacidad para superar cualquier adversidad que se interpusiera en mi camino hacia la realización personal. Finalmente, al llegar al final de mi travesía, descubrí un tesoro invaluable, una profunda conexión con mi ser interior y una sensación de paz que trascendía el tiempo y el espacio. Este tesoro no se encontraba en ningún objeto material ni en ningún lugar físico, sino dentro de mí mismo. Había buscado la felicidad y la plenitud en el mundo exterior durante tanto tiempo, sin darme cuenta de que la verdadera riqueza residía en mi interior. Al conectarme con mi ser más profundo, descubrí una fuente inagotable de amor, alegría y tranquilidad. Esta conexión me brindó una sensación de completitud y satisfacción que nunca había experimentado antes. Me di cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la paz interior y la armonía con uno mismo. Este tesoro interno se convirtió en mi mayor posesión, una fuente de fortaleza y dicha que me acompañaría para siempre en mi viaje por la vida. El resultado de mi aventura nocturna fue una transformación completa de mi mente, cuerpo y espíritu. Me desperté cada mañana con energía renovada y una perspectiva más positiva de la vida. Después de haber enfrentado y superado mis miedos más profundos y haber encontrado la paz en el reino de los sueños, experimenté una sensación de renovación y revitalización en todos los aspectos de mi ser. Mi mente estaba clara y tranquila, libre de preocupaciones y pensamientos negativos que solían atormentarme. Mi cuerpo se sentía ligero y lleno de vitalidad, listo para enfrentar los desafíos del día con entusiasmo y determinación. Y mi espíritu estaba en paz, alineado con mi verdadero propósito y en armonía con el universo. Esta transformación no solo afectó mi vida nocturna, sino que se extendió a cada aspecto de mi vida diaria, permitiéndome vivir con alegría, gratitud y plenitud en cada momento. Aunque regresé a mi vida cotidiana, no era el mismo. Había sido cambiado para mejor por mi viaje interior y llevaba conmigo las lecciones aprendidas en mis sueños. A pesar de estar inmerso nuevamente en las rutinas diarias y responsabilidades, percibí el mundo con una nueva claridad y perspectiva. Cada experiencia, por trivial que pareciera, estaba impregnada de un significado más profundo, resultado de la transformación que había experimentado. Me encontraba más en sintonía con mis valores y deseos más auténticos, y me comprometí a vivir cada día con propósito y pasión. Aunque había regresado al mundo exterior, mi viaje interior había dejado una marca indeleme en mi ser, recordándome constantemente el poder del autodescubrimiento y la capacidad de cambio que todos llevamos dentro. Mi regreso no era un retroceso, sino un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y oportunidades para seguir creciendo y evolucionando como persona. Ahora, vivo cada día con gratitud y alegría, sabiendo que tengo el poder de transformar mi vida incluso mientras duermo. Mi sueño se ha convertido en mi aliado, en mi búsqueda de una vida plena y saludable. Me despierto cada mañana con una sensación de anticipación y entusiasmo, consciente del potencial que cada nuevo día ofrece. Ya no temo a la noche ni a los desafíos que pueda traer, sino que los abrazo como oportunidades para crecer y aprender. Mi relación con el sueño ha cambiado, pasando de ser un mero acto de descanso a ser un momento sagrado de autoexploración y sanación. Me comprometo a aprovechar al máximo cada momento de mi vida, sabiendo que cada sueño, cada experiencia, contribuye a mi crecimiento y bienestar. Esta nueva vida está llena de promesas y posibilidades, y estoy emocionado de ver a dónde me llevará este viaje continuo hacia la realización personal y la felicidad duradera. Al final de mi historia, comprendí que el verdadero viaje hacia la sanación y la realización comienza desde adentro. La clave para una vida plena reside en la fe en uno mismo, la fuerza para enfrentar los desafíos y el cuidado de nuestra salud, física, mental y espiritual. Aprendí que la verdadera transformación no proviene de buscar soluciones externas o rápidas, sino de cultivar un sentido de autoconciencia y autodeterminación. Cada desafío que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, nos acerca un poco más a la persona que estamos destinados a ser. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en tu propio viaje hacia la transformación mientras duermes? ¿Estás dispuesto a explorar las profundidades de tu ser y descubrir el poder que yace dentro de ti? El viaje hacia la realización personal te espera, te atreves a comenzar. Y si aún no me sigues, suscríbete, deja un comentario y darle like al video para más videos positivos como este. Tu mente es un imán y es tan poderosa e increíble como tú no te lo imaginas, Solo ten fe Y confía en ti Gracias por ver este video hasta el final ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Es un imán y es tan poderoso! ¡N baguere! Gracias por ver el video.